Ayudar a los que ayudan, un espacio de colaboración, apoyo y un gran corazón. Aquí, en Proyecto Puente, por cortesía de Super del Norte. Aida Guadalupe Dávila, Ayudar a los que ayudan en las Olimpiadas Especiales Noroeste, ¿cuándo es? ¿dónde? Bueno, mira, próximamente en el mes de agosto se van a ir a cabo los quinceavos Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, que son selectivos para el Mundial del próximo año. ¿Cuándo es, perdón? En agosto del 21 al 28. ¿Quién participa? ¿Qué ramas? ¿Qué perfiles? Bueno, están ahorita siete deportes que forman la delegación que representa Sonora. Son 52 atletas los que estarían participando en este evento, que se están preparando día a día, que ya tienen tiempo preparándose para poder lograr este pase al nacional. ¿Qué disciplina es? Es atletismo, natación, es bochas, pesas, fútbol 5, softball y básquetbol. Baronil. Excelente. ¿En dónde van a ser? En Huastepec, Morelos. Huastepec, Morelos. Ahí es donde se van a realizar este evento deportivo. ¿Súper del Norte nos está apoyando a las Olimpiadas? Súper del Norte nos está apoyando. El año pasado nos apoyó también con un evento internacional que tuvimos de softball, con jóvenes que fueron a New Jersey. Entonces, en esta ocasión, igual, están apoyándonos para que los jóvenes lleguen a su destino. Es importante mencionar que estamos ahorita buscando recursos, apoyos para que ellos puedan llegar. ¿Cómo podemos apoyar a estos jóvenes? Porque digo, esta sección precisamente que es ayudar a los que ayudan, es de beneficio para la sociedad, para quien ayuda y hace un papel loable, importante. Si nosotros queremos apoyar a esos jóvenes deportistas, ¿necesitan apoyo qué tipo? Bueno, ¿económico, obvio, o cómo sería ese apoyo? Pues mira, ahorita lo que nos está haciendo falta es el transporte. O sea, no tenemos seguro de transporte para los muchachos. Estamos trabajando en coordinación con padres de familia, buscando los apoyos en diferentes instituciones para poder lograr que ellos lleguen a su destino. Entonces, la forma como nos pueden apoyar, pues probablemente contactándose con nosotros para ver de qué manera nos pueden apoyar. Transporte, o sea, transporte terrestre. Transporte terrestre. Un camión, ¿con un camión se hace? Por un camión, ajá. A ver, pues un camión, hay tantas empresas de camiones aquí que pudieran apoyar a estos 52 jóvenes. De hecho, hemos buscado cotizaciones, estamos buscando... Porque el Súper del Norte, ¿con qué nos apoya? ¿Con alimentación, hospedaje o con qué? Pues mira, la alimentación de un hospedaje en la sede la cubre. La sede cubre la alimentación de un hospedaje. Lo que necesitamos es llegar a la sede. O sea, es llegar a la sede. Lo que es la alimentación en el transcurso del camino, pues ya contamos con parte de ella, ya contamos con uniformes, ya contamos con... Hemos trabajado mucho pues para que estos jóvenes lleguen. Es doble labor porque ellos son especiales, ¿no? Son personas con discapacidad. Con discapacidad. Síndrome Down, llevamos algunos síndrome Down. Muy buenos en lo que es el atletismo, lo que es la natación. Llevamos en Bochas dos jóvenes, síndrome Down también. Uno en Musol Bull, que es muy bueno en la segunda base. Entonces, pues son jóvenes que le ponen muchas ganas. Jóvenes que se están preparando con tiempo. Jóvenes que se fijan metas y que van en busca de un pase al nacional. Plenamente. Al perdón, al mundial. Al mundial. Que se va a realizar en Los Ángeles el próximo año. Ahí está. ¿Cómo podrá ayudar? ¿Números, teléfonos, correo? Pues mira, el teléfono es 6621-567379. El correo es aidadavila-58-hotmail.com. ¿Quién me da cuenta más despacio? Aidadavila-58-hotmail.com o adavila-olimpiadasespeciales.org.mx. ¿Y celular? 6621-567379. Muy bien. Pues ahí está, ayudaros. Que da mucha suerte. Muchísimas gracias. Estaremos informándoles de los resultados. Buenos días. Gracias. Super del Norte presentó... Los que ayudan. Un espacio de colaboración, apoyo y un gran corazón. Aquí, en Proyecto Puente. Por cortesía de Super del Norte.